Hola, hola guapitos y guapitas. Bueno, bueno, bueno. Hoy es el primer día que hacemos el tutorial de estos dos bellezones, los suculoncetes, nieves y flora. Esta de invierno y esta de primavera. Esta está hecha con la licra de color salmón y esta está hecha con la licra de color tostado. Y va con el culete al aire. Os lo enseño. Estatua de invierno con su culete al aire y mira qué bonita. Con su culete al aire también. Y si queréis el kit de estos bellezones, los tenéis en nuestra tienda online manuelioli.com que hay un montón de cosas, muchísimas. Hoy vamos a ver cómo se cortan los patrones, cómo se rellenan las piezas. Vamos a hacer el culete, las manos, los pies y los vamos a maquillar. Vamos, que tenemos un montón de trabajo hoy. No me entretengo más, Manuel, dale a la cámara. Todo lo que tengo aquí montado para hacer un vídeo. Porque empecé haciendo uno, no me gustaba, uno grababa grande, otro grababa pequeño, luego la cámara no me grababa, luego no me gustaba, lo grababa otra vez y bueno, y así todo el rato. Como siempre, un estrés. ¿Qué? Habéis visto lo que vamos a hacer, ¿eh? Estoy emocionada. Hace años, años que no hago un culoncete. El otro día fui a comprar y me encontré esta licra. Esta licra es como la que usamos normalmente debajo de las caritas, que usamos la carita base y luego encima le ponemos el punto de algodón. Como he comprado un rollo de esta y otro rollo de esta, que es un montón de licra ahora, pues digo, vamos a hacer un culoncete a ver qué tal sale con esta licra. Y la verdad es que ha quedado precioso, porque ya la habéis visto al inicio. Todavía no tengo el culoncete terminado cuando estoy grabando este trozo. Vosotras ya lo habéis visto, yo todavía no. Pero bueno, aquí tengo la cabecita. Y mirad qué bonita que es esta tela. Esta rosita. Le voy a poner un gorrito a este que está calvorotí. ¡Hala! Le he puesto aquí un pañuelito que esté un poquito decorado, que no se vea tan calvito. Esta tela al principio le decía, pues es que la veo un poquito oscurilla, no sé, no me gusta mucho, pero cuando hice la carita, yo digo, madre mía, mira qué bonita que queda este color. Es que me encanta. Y luego esta rosita, salmóncita, también queda así muy blanquita. Queda muy bonita. Mira. Había pensado en hacer uno de primavera y otro de invierno, porque he comprado también un rollo de esta tela de terciopelo, rosita salmón, que es preciosa. Y digo, pues mira, hacemos uno de invierno. Pero en la foto de estas dos licras, ya os pondré la foto así del culoncete, para que sepáis que es la licra del culoncete, ¿vale? Y también os pondré esta cabecita, para que veáis que es esta. Así tenéis una referencia y no os equivocáis de licra. Pero tened en cuenta que esta licra también la podéis poner debajo de las otras caritas, la que se le pone por encima, el punto de algodón. Esta, es la misma que la otra. Tiene la misma elasticidad y todo. Ya habéis visto en el vídeo anterior del kit, ahí tenéis todos los materiales que vais a necesitar. Y a medida que vamos haciendo el vídeo, pues ya vais viendo los materiales que necesitamos. Pero en el kit ya los tenéis todos, así que tampoco lo voy a enseñar en este vídeo. Venga, no me es rollo más que empezamos. Mira, chicas, aquí tenemos el patrón. Bueno, me falta ponerle la fotito, los números de vídeo, pero como todavía no son los vídeos ni todavía tengo un muñeco, pues no lo he puesto. Pero el patrón quedaría así. Os pongo aquí esta nota. Este circulito así. Significa que es el diámetro. Este es el diámetro de aquí a aquí. Y el C significa circunferencia. Digamos que es lo que es alrededor del círculo. Para que tenga un volumen y sepáis cuánto tenéis que rellenar. Porque esto es licra y cuando empecéis a rellenar tenéis que tener un tope de medición. Vamos a recortar todos los patrones. Ya lo tengo recortado. Estas dos, la manita y los pies, ya nos quedan perfectas. Este es el vestidito y lo vamos a poner un poquito más grande. Mira, vamos a sacar el patrón del vestido así, totalmente circular. Porque a la hora de cortar en la licra nos va a ir mejor que si lo tenemos así. Cogemos un folio y vamos a dar la vuelta. Como esto es un poquito grande, veis que ocupa todo, necesitaremos empalmar aquí un trocito. Pues si lo ponemos así, no llega, nos falta un trozo. Venga, lo ponemos así. Y justo en esta doblez, vamos a poner así el patrón. Lo ponemos así. Doblamos este trocito. Esta es la parte del vestido que va en el culete. Lo ponemos así. Y lo marcamos. En esta parte. ¿Veis que hay una parte más corta? Pues la quitamos así. Y ya tenemos lo que es el vestidito perfecto. ¿Veis? Esta parte lista va en el culete. Y lo mismo que está aquí, apuntarlo aquí. Este mide 22 centímetros de diámetro. De aquí a aquí. Esto ya lo tenemos preparado. Y ahora nos falta sacar este, la cabecita. Con esto ya tenéis suficiente. Porque yo saco así, saco el trocito y lo corto. Pero a la hora de si quiero cortar 5 o 6 cabezas, siempre me va mejor el círculo entero ponerlo, cogerlo con alfileres y cortarlo así. Y va mejor. Así que yo os aconsejo que lo hagáis así. Ya tenemos la cabecita. 15 centímetros. Apuntamos la información aquí. Ya tenemos la cabecita. Venga, este ya fuera. Y ahora nos falta el cuerpo. Y hacemos igual. Espera, voy a decir la medida. Que esta no hubiera. Creo que eran 20. O 22. 20. 20. Circunferencia. 20. Es que cuando estaba escribiendo el patrón me equivoqué y puse el de la carita. Que son 15. No me acuerdo. Ahora tengo que mirar el vídeo. Cago en mi muela. Vale, ya lo tengo. Tengo que mirarlo. Circunferencia. 32 centímetros. Vamos. Mira que he llegado a hacer culos. Pues no me acordaba ya. ¡Hala! Pues ya lo tenemos, chicas. El cuerpo, la cabeza, el vestido, los pies y las manos. Ahora cortar. Mira, le he puesto el cuerpito. Cabecitas serían dos. ¿Vale? Que sería, por ejemplo, aquí una cabecita y aquí otra cabecita. Y aquí sería un pie, otro pie, una manita y otra manita. Bueno, aquí también tienes para hacer las orejitas también. Para no diferenciar licra, pues lo podéis marcar así un poquito. ¿Veis? Así. En cuatro toquecillos. Más o menos. Que no estén bien. Da igual. Pero es más o menos para que podáis cortar. Ya tenemos el cuerpito. Vais cortando todas las piezas. Yo ya lo tenía todo cortado, pero bueno, es que, como siempre, debo cortar las cosas 800 veces para grabarlas. ¿Veis? Las tengo aquí. Ya tenemos el vestido. El cuerpito. La cabeza. Los pies. Las manitas. Y me falta otra cabecita, porque cabecitas son dos. Tengo otra de otro color, porque es que tengo que traer todas las licras. Pero bueno, que sepáis que son dos cabecitas. Lo primero que vamos a hacer es el cuerpo. Vamos a utilizar una aguja de estas así grandes, 9 centímetros. Mira, tengo torcilla. Voy a utilizar hilo de torzar. Este, el tostadillo. Hacemos un nudo doble. Mira, uno y dos. Para que nos quede un nudo súper grande. Hace el puntito envuelto. Y lo voy a rellenar a 32 centímetros de circunferencia. ¿Vale? Porque esto es licre. Claro, empiezas a meter, a meter. Tienes que tener cuidado. Por eso tenemos la medida de circunferencia. Ala, puntito envuelto. Más o menos, medio centímetro. Eso ya lo sabéis. Y vamos dando vueltas. Cuando lleguemos al final, pues listo para rellenar. Bueno, esta licra da lo mismo por aquí que por aquí. Bueno, mira, por aquí parece como más lisita. Por aquí igual tiene rayas. Por aquí está como más lisita. Ala, por ahí pone por aquí. Está más lisita. Vamos a poner guata siliconada de esta suave. Voy a meter un buen cachaco, ¿eh? Mira. La ponemos así. Y todo para adentro. Esto ya es como las caras. Es que esto no es ningún misterio, chicas. Ahí, vamos tirando del hilo. No pedes tirón, que se puede romper, aunque sea de torzal. Ahí, con amor siempre. Y ahora, en el centro, vamos rellenando. Vamos a poner así. Ponéis el dedo que no se abra. Y vamos a medir. Mira, hace 31. A ver, ¿cuánto pone aquí? Cuerpo 32. Pues ya estaríamos. De otra manera, si le hace falta, se deja un agujerito y se mete por ahí. Mira. Tiramos así. Esta líquera es bastante elástica, pero es un poquito más fuerte que la que usábamos antes. Se salía la guata porque es bastante fina. Pero esta ya es más gordita. Para mí, es mejor que la otra. A mí esta me encanta. Me gusta más el foro de baño. Mira, buscamos la parte así más bonita. Mira, yo creo que esta. Situamos el centro. Así. Y voy a poner... A ver, yo voy a ponerlo... Espérate, espérate. Vamos a medir. Después me reñís. Ahora no tenemos la misma medida de dedos. Mira. A 2 centímetros. Aquí. En el centro. A 2 centímetros. Sería aquí. Iría el culito. Y ahora vamos a coser por aquí dentro. Y así. Metemos por aquí. Por el agujerito. Tiramos. Y ya nos quedaría nuestro culito. Mira qué mono. Ahí. Aguantamos el hilo. Y vamos a rematar justo aquí abajo. Del culito se va a ver esto nada más. ¿Vale? Se vería esto. Y ahora aquí. Le vamos a hacer los hoyueros. Que irían más o menos... Vamos a ponerlo aquí. Mira, vamos a poner aquí uno. Y aquí otro. Pasamos por el punto cero. Más o menos 2 o 3 milímetros. Y justo por el centro. Dos pasadas. Vale. Y ahora tiramos un poquito. ¿Veis? Que ya se queda atascado. Vamos al otro. Listo. Y rematamos. Chicas, ya tenemos el culito. Ahora lo ponemos así de pie. Y si vemos que está torcido para allá, pues por este agujerito le metemos un poquito de guata en aquel lado. Hasta que veamos que nos queda bien derechito. Perfecto. Bueno, pues mirad. Ya tenemos el culito preparado. Ahora vamos a hacer los pies. Y las manitas. Mira, que pie más bonito. Y luego este lo ponemos así. Y mira que monoquina. Y ahora hacemos los pies exactamente igual que hemos hecho el culete. Putito envuelto. Y los rellenamos. Y yo los tengo aquí ya preparaditos. Ya me he adelantado. Veis como son cuadrados que dan a huevaitos. Y la medida de la circunferencia es de 16. Lo metimos siempre a lo largo. ¿Vale? A lo ancho no. A lo largo. Y 16. Vale. Y este exactamente igual. Para que nos salgan igual, lo vamos a hacer así. En el otro vídeo del culoncete, en el primero que tengo, sacamos el dedito gordo así. No sé si os acordáis. Yo he tenido que mirar el vídeo porque tampoco me acordaba. Ponía una fila en el centro. Y después ponía este a la mitad de este. Y después ponía este en la mitad de este. Y de esta manera sacamos el dedito gordo. Aquí nos... Uy, que me pincha cuño. Aquí nos quedaría el dedito gordo. Pero lo vamos a hacer de otra manera. Si queréis hacerlo así, así. Pero esta vez lo vamos a hacer así. Vamos a apretar nuestros dos pies. Así, como un bocadillo. Esta es la mitad. Pues un poquito más para acá. Así le vamos a hacer los deditos bien gorditos. Es mitad. Y nada. Un poquito más. Ahí. Que nos quede el dedito bien gordo. Así nos quedaría. Luego aquí haría otro dedito. Aquí haría otro. Y aquí el chiquitín. Ahí nos quedaría así. Vale, pues apretamos así. Y marcamos aquí arriba. Para que nos queden los dos iguales. Este sería la mitad del pie. Pues en la mitad de arriba. Sería aquí más o menos. ¿Veis? Pues aquí nos quedaría el pie. Aquí. Este aquí. Este aquí. Y este aquí. ¿Vale? Aquí ya teníamos los pies. Y aquí marcaríamos el otro. Que sería igual. Aquí sería la mitad. Pues la mitad de la mitad. Que sería más o menos aquí. Ahí nos caería. La otra marca. La otra marca. Y la otra marca. Más o menos. Luego cuando vayáis haciendo los deditos así. Ya se van viendo. Vamos a sacar por aquí. Un poquito más para arriba. Y sacamos el primer dedo. Apretamos por aquí. Y sacamos por aquí. ¿Veis? Ya teníamos hecho el dedito. Venga. Dos veces. En cada dedo. Así. Que quede bien apretadito. Pinchamos en el mismo sitio. No pinchamos aquí. Pinchamos en el mismo sitio que hemos salido. Inclinamos la aguja. Y lo sacamos. Por el otro dedo. Lo hacemos así. Vendemos por aquí. Y por el otro lado. Y ahora. Tiramos aquí. Y ahora tenemos que cerrar el otro dedos. Así. Otra vez. Dos pasadas. Y ahora le vamos pegando una lazada. Para cerrarle el dedito. Igual. Tiramos así. Tiramos aquí. Otra vez para atrás. Vamos pegando esto aquí. Y ahora el dedito gordo nos quedaría así. Que lo queremos más gordito. Hacemos así. Y para allá. Y para allá. Y para allá. Y ahora rematamos. Ya tendríamos los deditos. Y ahora falta hacerle la formita así. Le tiramos el pie. Así. Bien para abajo. Y ahora le vamos a marcar justo en la mitad. Hacemos una marquita. Y un poquito más para abajo. Medio centímetro. Y aquí igual. Y ahora pasamos. De lado. Al lado. Un par de veces. De lado a lado. Madre mía. No me acordaba yo cómo se hacían los culones. Tenía que mirar el vídeo. Y claro. Como ya lo he visto. Y estaba un poquito antiguo. Digo. Lo voy a hacer ya nuevo. Porque está un poquito antiguillo. ¿Veis? Ya queda perfecto. Qué gracioso. Y qué gordito. Como los bebés. Tiramos así. Que quede la formita bonita. Y rematamos. Mira. El piel queda así. Súper gordito. Que no lo queremos tan gordito. Pues le sacamos un poquito de guata por aquí. Con una pinzita. Con un palillito. Vamos sacando la guata. Pero a mí es que me gusta así gordito. Queda muy gracioso. Vale. Pues a este. Lo voy a hacer igual. Si aquí hemos hecho el dedito gordo. Pues ahora nos toca aquí. Pues venga. A esto lo hacemos igual que el otro. Y con el dedito gordo. Lo medimos. Que sean los dos iguales. Piencecitos terminados. Mira. Qué monos. Que han quedado. Y qué graciosillos. Las manitas las voy a hacer igual que los pies. Puntito envuelto. Y la voy a rellenar a 10 centímetros de circunferencia. Ya los tengo rellenitos. Y a 10 centímetros. Taca, taca. Venga. Y este también a 10 centímetros. Lo voy a poner así. Esta sería la mitad. Vale. Pues un poquito. Así. Más o menos. Aquí. Y aquí. Y ahora le voy a hacer una rayita aquí. Y otra aquí. Así. Voy a hacer los deditos. Y más o menos. Si la manita va por aquí. Esto sería la mitad. Y esta sería la mitad. Pues un pelín más para abajo. Más o menos aquí. Así. Aquí iría el dedito. Más o menos. No sé. Es que si sube para arriba un milímetro o dos. Es que tampoco pasa nada. Si yo. Mira. Yo los marco así. Ojo. Dos, seis, seis. Tanto con las medidas. Mientras queden los dos deditos. Igual. No pasa nada. Venga. Vamos a hacer uno. Y después el segundo lo acoplamos. Ahí esté. Porque las manitas van juntas. Y aquí sí que se van a ver. Venga. El dedito gordo. Ahora metemos por aquí el hilo. Y lo sacamos por aquí. Vale. Ahí. Y lo rematamos. El dedito. El dedito gordo. La verdad. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! No es la carita, sino el vídeo se va a hacer muy largo Un colorito así rosita Ahí, sin miedo Y metiéndolo bastante bien Y luego con este, que es súper suave O con otro que tengáis Lo vais difuminando Venga, vamos a darle cámara rápida Que tengo ya ganas de acabar ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y listas Las piecitas maquilladas Mira que monas que han quedado A la mañana más Este vídeo ya lo dejamos aquí Porque si no se va a hacer súper largo Venga, en el siguiente vídeo vamos a hacer esta carita Tan bonita Mira aquí tengo otra Y otra con la licra clarita Mira que monas las dos Los voy a enseñar todo lo que tengo Tengo que tirar la cámara para atrás Porque es que Mirad Haremos un kit Yo creo que de invierno Y otro de verano No sé, que es tan bonito ¡Oh! Me encanta Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis, dar like, compartir Ta 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 Me voy que tengo mucho trabajo Un besito Hasta luego Chao, 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 os quiero Compartir el vídeo es súper importante ¡Hasta luego! Bíz ¡Hasta luego!